¡¿Pero por quién? ¡No! ¡Me están pegando, Allison! ¡Me están pegando! Hoy día tenemos un tremendo catílulo junto a Chiqui, Aguayo, Mali Jorgiera y Allison Mandel. Y una sorpresa con Kramer. Hoy día va a entrar a Pedro Rundo. Te mostró la comediante que es, tiró su diario de vida y no dijo ningún garabato. Con su proyecto primerizas junto al amor de mi vida. Llenan los teatros, venden los libros y mantiene la casa. Estoy fiel. Ustedes son como la juega. Son como la juega. Pero estoy fiel. Estoy fiel. Sí, estoy fiel. Nos manda un abrazo, los culiados. ¿Cómo va a estar Not Roomy acá? ¿Cómo? ¿Not Roomy? ¡Not Roomy! Recibimos entonces el socio de la parilla, a Not Roomy. ¡Aplausos! ¡Ja, ja, 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 ¡¿Cómo peleaste? ¡Miguelito! ¡Un chico madre! Y sigo creyendo, yo sigo creyendo que él es un estafado. Sí. Estefan Kramer. Estefan Kramer. ¡Eres Estefan! ¡Eres Estefan! ¡Pero cómo creo que eres Estefan! Sí, obvio, obvio. ¡Eres Estefan Kramer!